Bien, ¿ya pueden verla? Sí, sí, sí puede. Entonces, nos toca hoy ver los textos del 35. Porque ayer Ananda Brindada se quedó en el 34. Entonces, vamos a ver del 35 al 43. Recordemos que estamos en el canto 3, capítulo 5, las conversaciones de Vidura con Maitreya, y vamos en el texto número 35. Entonces, bien, voy a comenzar yo con el 35, y si ustedes me pueden ayudar para los siguientes. Bien, dice, cuando la electricidad se sobrecargó en el aire y el Supremo le lanzó una mirada, en ese momento, por una mezcla de tiempo eterno y energía externa, ocurrió la creación del agua y el gusto. ¿Alguien nos puede ayudar con...? Yo puedo. Ah, se me voy a confundir porque dice... Ah, sí, sí, es 36 ya. Sí, gracias. Ok. Dice, Después, el agua que se produjo de la electricidad fue mirada por la Suprema Personalidad de Dios y mezclada con tiempo eterno y energía externa. Así se transformó en la tierra, que se caracteriza principalmente por el olor. Gracias, Rivas. Vamos al 37. ¡Oh, tú y bondadoso! De todos los elementos físicos, comenzando con el cielo y descendiendo hasta la tierra, todas las cualidades inferiores y superiores se deben únicamente al total final y la hilada de la personalidad de Dios. Gracias, Marta. Te escuchas un poquito lejos. Perfecto. Muy bien. Vamos al... Bueno, vamos a parar aquí porque estos tres textos están relacionados y me gustaría que platicáramos acerca de ellos. Nos quedamos acá en el 37. Entonces, bueno, menciono aquí que en todas las etapas de la creación de los diferentes elementos y de... de estas transformaciones, en todo se necesita de la mirada del supremo. Es decir, como Krishna es el supremo controlador, entonces se necesita... Es así como cuando un pintor tiene diferentes colores y a partir de esos colores primarios los mezcla y él hace nuevos colores, ¿no? Entonces, esa creatividad, esa... esa... como la... el hecho de que sea una la persona que lo está dirigiendo, esa dirección, la da Krishna. Entonces, en todo momento se necesita de él. Y aquí eso es algo muy interesante porque nos damos cuenta de que toda la ciencia que nosotros conocemos en realidad no está separada de Dios. Es gracias a Dios que puede darse todas estas combinaciones y todas estas creaciones, ¿no? Entonces, dice aquí que se necesita de la mirada del supremo y que con otras adiciones y alteraciones en cada transformación el último paso es su mirada. Y menciona que cuando un elemento se mezcla con otro aumentan sus cualidades. Y eso me pareció muy interesante resaltar en esta charla porque no sé si han escuchado hablar como de la mente maestra que es cuando varias personas o varias mentes se unen logran hacer una mente maestra y en general podemos verlo en todo. Cuando cuando nosotros nos unimos y compartimos con otras personas y todos juntos estamos viendo desde una perspectiva diferente y cada quien con sus propias perspectivas y con sus propias cualidades vamos nutriendo y haciendo cosas grandes, ¿no? Siempre podemos ver este tipo de pues de ejemplos realmente en la vida diaria en todo. Y se me dice que es muy importante esto porque muchas veces nuestra nuestro ego a veces nos lleva a pensar que solamente nosotros somos los que podemos. Yo, por ejemplo, voy a hablar por mí. Yo soy una persona muy controladora como todos, ¿no? Siento que algunos puede quemarse y otros quemados. Sin embargo, soy una persona que siempre quiere tener bajo control todo, ¿no? No me gusta llegar tarde a muchos lugares entonces yo controlo absolutamente todo para tratar de estar en tiempo y trato de organizar todo lo que se tenga que organizar para todo mantenerlo en tiempo y forma, ¿no? No tanto en orden porque en otras cosas soy un poco desordenada pero sí como que trato de que todo esté como controlado, ¿no? Entonces, para mí ha sido bien importante aprender a soltar aprender a fluir aprender a no a no como nos ha dicho muchas veces Trila Prabhupada a desapegarnos mucho del resultado, ¿no? Nosotros hacemos nuestra parte y yo puedo hacer mi parte por ejemplo puedo hacer armar toda mi logística muy bien para llegar a una reunión o a mi clase de yoga a tal hora y sin embargo algo sucede un accidente y por más que yo ya llevara mi tiempo para que yo ya sé para calculando el tránsito vehicular y demás yo llegar a tiempo finalmente algo puede pasar un accidente extra un, no sé alguna situación que esté completamente fuera de mi control y entonces yo ya no puedo controlar eso, ¿no? Entonces se me hace muy interesante eso porque a lo largo de mi vida también he estado siempre desarrollando algunos servicios y bueno siempre he estado como activa en diferentes circunstancias en hacer servicios para Krishna y demás y entonces es muy curioso como cuando tú estás haciendo algo y en general en todo en los servicios en tu vida diaria siempre pasan estas situaciones que no están completamente fuera de nuestro control y también a lo que iba es que para mí ha sido un poco difícil aprender a delegar que es lo que ahorita estamos que es una cosa que ahorita yo estoy descubriendo y que bueno ya no ahorita ahorita sino ya llevo tiempo descubriendo que nosotros cuando nos unimos con más personas podemos mejorar porque esas cualidades que tienen otras personas hacen que sea mucho más rico lo que estamos haciendo como cuando nosotros hacemos las reuniones aquí del Bhagavatam y de repente una persona por alguna situación que no estuvo fuera de su control no pudo dar la clase y siento que son tan maravillosas las charlas en las que todos participamos porque todos vamos nutriendo esta conversación y así es en todo entonces muchas veces nuestro ego por ejemplo yo a veces niego como de decir no es que yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero entonces no delegaba muchas veces muchas cosas por estar yo queriendo tener ese control porque según yo era la que lo hacía bien entonces después te das cuenta de que no de que te estresas más cuando tú quieres tener el control de todo y de que todo sale mucho mejor cuando todos nos unimos porque todas esas cualidades se exaltan y hacen que las cosas se crezcan exponencialmente entonces este es un ejemplo que me vino muy a la cabeza de nuestra vida diaria de cómo es verdad que cuando los elementos se mezclan complementan y aumentan las cualidades nosotros aumentamos nuestras cualidades cuando estamos con personas así como también pudiéramos aumentar algunos defectos cuando estamos con otras personas esto es todo un tema se me hizo muy importante compartir al respecto este habla aquí de las cualidades del aire dice que las cualidades del aire son el sonido y el tacto básicamente yo lo veo de esta manera nosotros el aire no podemos en realidad verlo como que no no tuviera una forma sin embargo si lo podemos sentir y si podemos escuchar el viento después habla de las cualidades de la electricidad menciona el sonido el tacto y la forma las cualidades del agua serían el sonido el tacto la forma y el sabor y las cualidades de la tierra serían el sonido el tacto forma gusto y olfato y me gustaría irme un poquito al significado de esto y la prueba para en estas donde decía algo muy interesante en un momento aquí menciona algo bien importante dice la conclusión es que los elementos físicos puede que actúen maravillosamente a los ojos del profano pero su funcionamiento verdaderamente ocurre bajo la supervisión del señor aquellos que únicamente pueden darse cuenta de los cambios de los elementos físicos y no pueden recibir percibir las manos ocultas del señor que se encuentran tras dichos cambios son sin duda personas poco inteligentes aunque quizás se les anuncie como grandes científicos de lo material entonces acá más arribita hay algo también muy interesante déjenme ver dónde está dice dice el cielo es la causa del aire el cielo tiene sólo una cualidad el sonido pero por la interacción del cielo con la mirada de Dios del señor mezclado con el tiempo eterno y la naturaleza externa se produce el aire que tiene dos cualidades sonido y tacto de manera similar después de que se crea el aire la interacción del cielo y el aire tocada por el tiempo y la energía externa del señor produce la electricidad y después de la interacción de la electricidad con aire y cielo mezclada con el tiempo energía externa y la mirada del señor sobre ellos se produce el agua en la etapa final del cielo hay una cualidad que es el sonido en el aire dos cualidades que es lo que ahorita mencionábamos sonido y tacto en la electricidad tres cualidades sonido tacto y forma en el agua cuatro cualidades sonido tacto forma y gusto y en la última etapa del desarrollo físico el resultado es la tierra que tiene todas las cinco cualidades el sonido tacto forma gusto y olor aunque son diferentes mezclas de diferentes materiales dichas mezclas no ocurren automáticamente de la misma manera que una mezcla de colores no ocurre automáticamente sin la transformación del pintor entonces es que mi horario chicos Ivonne creo que tienes ya lo cerré ya ok es que le quería cerrar yo pero no como que si no soy confitrona no me deja ¿verdad? bien gracias entonces bueno dice la conciencia viva es la última palabra en todos los cambios físicos y este hecho se menciona en el Bhagavad Gita de la siguiente manera que es lo que ya mencionamos que en conclusión los elementos físicos actúan maravillosamente pero bajo la supervisión del señor si nosotros nada más creemos que esto es una cuestión física pues entonces dice que somos poco inteligentes hay que ir más allá más profundo entonces vámonos a los siguientes textos nos quedamos en el 37 ¿verdad? vamos al 38 ¿alguien me ayuda con el 38? aquí está a ver yo las controladoras de todos los anteriores una expansión apoderadas de el tiempo las encarna bajo la influencia de la energía externa y son sus partes integradas debido a que se encargó de diferentes funciones de los deberes universales no podían realizarlos ofrecieron al señor unas oraciones de la siguiente manera muchas gracias el 38 el 39 están ahí ligados yo lo puedo leer gracias los semidioses dijeron oh señor tus pies de loto son como un paraguas para las almas entregadas pues las protegen de todas las miserias de la existencia material todos los sabios que se encuentran bajo ese refugio se desprenden de todas las miserias materiales por lo tanto nosotros ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a tus pies de loto muchas gracias así bueno aquí habla de que los semidioses son partes integrales ampliadas del señor supremo vishnu y que están encarnadas por él por el tiempo por la energía externa y la conciencia del supremo entonces ya habíamos mencionado y ya hemos mencionado varias veces esto los semidioses están ellos son creados por krishna y son empoderados y designados para que cumplan cierta labor en el universo obviamente pues krishna es el supremo controlador pero tiene sus asistentes entonces los semidioses pues fungen como asistentes del señor para diferentes tareas por ejemplo el señor Brahma es el encargado de la creación el señor vishnu el encargado de la manutención del universo y el señor shiva es el encargado de la destrucción entonces asimismo ellos también están ellos representan a las diferentes modalidades de la naturaleza material ya hemos mencionado que nosotros como entidades vivientes estamos todo el tiempo siendo arrastrados por estas modalidades la pasión la ignorancia y la bondad entonces en este caso el señor el señor este vishnu es quien se encarga y se encuentra dentro de la modalidad de la bondad brahma en la pasión se necesita para la creación se necesita de esa pasión y para la destrucción se necesita de la ignorancia entonces es bien interesante ver cómo todo a nuestro alrededor está en este tipo de modalidades todo se necesita y desde el universo hasta nosotros en la vida diaria todo todo el tiempo están las modalidades de la naturaleza material presentes en todo incluso hasta en los alimentos en la ayurveda se menciona eso que cuando yo hablo con las personas acerca de la alimentación y de por qué nosotros evitamos comer animales muertos pues lo mencionamos de esta manera para que un animal tenga realmente todos los nutrientes y todo lo que tú te vas a comer lo que las personas comen tendrías que comértelo como crudo para que realmente tengas todo eso sin embargo la carne que las personas comen de manera normal por decirlo así pues tiene muchísimos químicos yo tengo un vecino que vive justo frente de aquí de mi casa y él es agricultor y él nos comentaba que hay muchísimos químicos que le ponen a la carne para que dure por años entonces este es un alimento que está completamente en la modalidad de la ignorancia y por lo tanto no contiene ni siquiera prana que ya habíamos hablado de que el prana es esa energía sutil de vida que contienen las plantas el aire los seres vivos todo lo que está vivo contiene incluso el sol la luna contiene prana que es energía vital es una energía sutil entonces cuando nosotros comemos incluso por ejemplo lácteos todo eso no contiene prana lo que realmente contiene prana son las frutas los vegetales todo lo que está vivo entonces todo eso está en una modalidad de la bondad mucho más sádvica y cuando nosotros comemos cualquier otro alimento zombie es como estar en la modalidad de la ignorancia y recordemos que todas estas energías sutiles que existen en absolutamente todo a nuestro alrededor también es algo que va a vibrar directamente con nosotros por lo tanto como lo mencionaba ahorita nosotros cuando estamos en contacto con este Srimad Bhagavatam y con todo este conocimiento estamos nutriendo nuestra alma y estamos haciéndolo de una manera sádvica de una manera que nos permite estar en la modalidad de la bondad en una modalidad reflexiva en una modalidad de paz y quiero compartirles aquí también algo muy muy interesante una anécdota propia el año pasado cuando te voy a dejar de compartir un poquito pantalla el año pasado cuando comenzó todo el asunto de la pandemia y demás yo lo sentí como un como un respiro la verdad que los primeros dos meses que nos encerraron para mí fue así como wow que maravilla estar encerrada y no tener que cumplir con fiestas y con eventos y con un montón de cosas porque ni siquiera a trabajar salíamos nuestras clases eran en línea y todo era en línea entonces a veces por pues porque uno quiere tener buenas relaciones con las personas pues todo el tiempo está presente en todo entonces yo me sentí como muy bien y se suscitó algo muy interesante tuve el tiempo de poder interiorizar un poco más y de poder hacer muchas cosas que no había no me daba yo el tiempo de hacer por esas situaciones de estar en un montón de cosas entonces yo recuerdo que comencé a mejorar mi ritual mi ritual matutino o mi ritual en general de vida mi alimentación este todo era con mucha más conciencia con mucha más bondad tenía tiempo de leer de estudiar de estar haciendo muchas cosas que muchas veces nosotros somos buenos para estar poniendo pretextos que tengo que hacer esto que tengo que hacer lo otro y siempre tenemos tiempo para hacer un montón de cosas y a veces no nos damos el tiempo para el autocuidado para la meditación para conectarnos con Dios entonces yo sentí que me pude conectar mucho más y era algo bien interesante de verdad que yo por ejemplo hasta la fecha sigo con esa sigo con ese con esa como sadhana se le llama que es o sea seguir con tu con tu ritual de del día de estar conectado de estar haciendo como todos tus deberes más aparte estar tratando de conectarte con Dios la meditación y demás entonces me pasó algo muy interesante sigo en este momento tratando de porque obviamente siempre tenemos altas y bajas pero sigo como con ese proceso y es muy curioso como en aquel entonces cuando parecía que todo se estaba destruyendo que parecía que estaba viendo que el mundo casi casi se iba a acabar y que la humanidad se iba a extinguir y que había tanto caos afuera era tan tan maravilloso que yo sentía como una me sentía como completa por dentro así como no sé si de repente vieron el un este yo vi un video de una en Estados Unidos había un señor que estaba comiendo estaba comiendo algo y afuera así justo al lado de él estaba habiendo una trifulca se estaban peleando este no recuerdo porque pero había unas personas que se estaban peleando y el señor seguía así estaba creo que escuchando música y veía lo que estaba pasando pero él seguía comiendo y él seguía así como si nada nada lo movía entonces y sigue y de repente sigue por ahí una fotografía como un meme que está relacionado a eso y que es muy curioso entonces yo me sentía como así como que todo era un caos pero yo me sentía tan tan o sea yo me sentía tan completa porque yo me sentía que estaba tan cerca de Krishna que decía no me importa la pandemia o sea no me no me importa si me da el virus no tenía miedo entonces yo creo que eso es algo que quiero transmitir en este en este en esta clase que finalmente cuando nosotros realmente nos conectamos con con Krishna podemos sentir esa seguridad y entonces podemos sentir que no somos eternos que por supuesto que le tenemos miedo a la muerte pero que sabemos que este tenemos a Krishna y que finalmente él es el que controla todo entonces si nosotros estamos en contacto con alguien que tenga el virus y tenemos el contacto con etcétera en realidad son cosas que nosotros no podemos ya controlar ¿no? entonces es como muy curioso yo sé que había muchas personas muriendo que había muchas personas sufriendo y sin embargo dentro de ese caos que había en el exterior yo me sentía completamente plena y segura porque porque me sentía cerca de Krishna entonces yo creo que todos en algún momento hemos experimentado esta en algún momento ¿no? esta plenitud no queda siempre o sea les digo yo sigo ahorita también con con mi tengo mi lugar este donde yo hago mi meditación donde me conecto con Dios yo tengo le ofrezco los alimentos del diario ¿no? lo que cocinamos en casa y a pesar de eso ahorita me siento me siento igual de bien sin embargo no me siento como con esa ¿será que ya no hay caos? ya no hay tanto caos en el exterior que yo no me siento tan así como ese momento de plenitud o sea hasta quisiera volverlo a sentir no quisiera que vuelva a haber caos afuera para sentirme tan guau por dentro de verdad entonces bueno aquí estábamos hablando sobre estas sobre estas modalidades de la naturaleza material y y entonces dice que hay tres clases de sufrimiento material el sufrimiento que surge del cuerpo y de la mente el sufrimiento que viene de otras entidades vivientes y el sufrimiento a causa de perturbaciones naturales esto lo menciona Srila Prabhupada en el texto 40 déjenme vuelvo a compartir la pantalla para para ver en cuál nos habíamos quedado nos quedamos en el 39 ok entonces vamos a a leer el 40 voy a leerlo yo y si me pueden ayudar para los siguientes tres que nos faltan dice oh padre oh señor oh personalidad de Dios las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material nunca pueden tener felicidad alguna debido a que están sobrecogidas por las tres clases de miseria por consiguiente se refugian en la sombra de tus pies de loto los cuales están llenos de conocimiento y nosotros también nos refugiamos así en ellos es decir que esto esto tal cual lo está lo está mencionando los semidioses de que incluso los semidioses se postran ante Dios porque a pesar de que ellos tienen tanto poder o sea nosotros no podemos mover la lluvia no podemos mover el sol no podemos mover el aire el agua etcétera y a pesar de que los semidioses tienen todo este poder no olvidan que les fue otorgado por Dios y ellos son grandes devotos de Krishna vamos al 41 alguien me quiere ayudar a leerlo yo gracias los pies del loto del señor son en sí mismos el refugio de todos los lugares de peregrinaje los grandes sabios de mente clara transportados por las alas de los vedas buscan siempre el nido de tu cara de loto algunos de ellos se entregan a tus pies de loto a cada paso mediante el hecho de refugiarse en el mejor de los ríos el Ganges el cual puede liberar de todas las reacciones pecaminosas gracias vamos al 42 si quieres yo gracias repita por oír hablar de tus pies con anhelo y devoción y por meditar en ellos dentro del corazón de inmediato uno se ilumina con conocimiento y en virtud de desapego uno se se apacigua debemos entonces refugiarnos en el santuario de tus pies de loto muchas gracias lupita ok vamos a leer el último alguien me ayuda yo puedo leer de nuevo gracias oh señor tú adoptas encarnaciones para la creación manutención y disolución de la manifestación cósmica y en consecuencia todos nosotros nos refugiamos en tus pies de loto pues siempre otorgan a tus devotos valentía y la capacidad de recordar muchas gracias gracias y sí justamente aquí les voy a explicar por qué me pasé a compartirles mi anécdota de lo que yo sentí en este caos de la pandemia me adelanté porque estaba íbamos a hablar justamente de esto en el texto 40 donde estamos hablando de las tres miserias del mundo material entonces así como nosotros yo me pongo a reflexionar así como nosotros somos seres pensantes seres humanos que a diferencia de todas las 8 millones 400 mil especies de vida que existen y nosotros podemos somos una de ellas quienes podemos razonar y podemos filosofar y podemos reflexionar y demás entonces así mismo este cerebro que nosotros tenemos es tan complejo y de verdad que aquí dice que incluso hay sufrimiento que surge de la mente y del cuerpo o sea nosotros mismos como lo mencionábamos al principio cada quien de acuerdo a nuestra psicología de acuerdo a lo que está guardado en nuestro inconsciente de acuerdo a nuestras experiencias de nuestra infancia todo eso nos define como los adultos que somos ahora y podemos cambiar y podemos reflexionar y tenemos toda esta maravillosa versatilidad que nos dio Krishna en este cerebro humano y así mismo también es causa de mucho sufrimiento porque nuestra misma mente puede ser nuestra enemiga ¿no? ya hemos escuchado mucho que nuestra mente puede ser nuestra amiga o nuestra enemiga dependiendo de nuestras de nuestros pensamientos y aquí me gustaría recordar que nosotros tenemos el maravilloso regalo de conocer el Mahamantra y de conocer este proceso de servicio devocional este proceso de conectarnos con Dios y de poder conocerlo a profundidad lo que es simplemente no solamente ver a Dios en la naturaleza que por supuesto que se encuentra ahí sino que incluso tenemos esta esta maravillosa forma esta de humana en la que nosotros podemos razonar pensar y conocerlo ¿no? y muchas especies de animales no es así ellos simplemente actúan porque ellos tienen una función en nuestro ecosistema estaba viendo por ejemplo la función de los insectos en nuestro ecosistema ¿no? como es maravilloso como fueron creados específicamente para para que ellos puedan polinizar incluso sus sus heces fecales fertilizan entonces todo es un todo tiene un porqué y entonces nosotros como como raza humana tampoco podríamos vivir si las sin las demás especies de vida pudiera existiera ¿no? los pájaros este etcétera de hecho aquí habla ¿no? de Srila Prabhupada de eso en el significado de que bueno de esto y entonces lo que lo que mencionaba ahorita sobre que nuestro nuestro cuerpo también nuestro cuerpo también envejece nuestro cuerpo padece enfermedades y entonces tenemos esta clase de sufrimientos estando estando en este mundo material este tipo de sufrimientos desaparecen cuando nuestra alma y cuando nosotros regresamos con Krishna sin embargo mientras que estamos aquí estamos sufriendo a causa de nuestra mente estamos sufriendo a causa de las enfermedades de nuestro cuerpo y bueno recordemos que nuestro cuerpo y nuestra mente son vehículos de podernos conectar con Krishna y por eso también pues hablamos mucho de cuidarlo y de nutrirlo entonces habla también del sufrimiento que otras entidades vivientes nos o sea nosotros podemos sufrir a causa de otras entidades vivientes nos pueden dañar otras entidades vivientes y habla también de las perturbaciones de la naturaleza es decir existen las cuestiones naturales que nosotros no podemos controlar como los terremotos las lluvias o las los derrumbes los tsunamis ¿no? todo lo lo que existe en la naturaleza todos los fenómenos naturales que nosotros no podemos controlar también son causa de sufrimiento entonces tenemos estas tres causas de sufrimiento y entonces por eso yo justamente quería platicarles de mi experiencia de esto ¿no? o sea de la enfermedad que está de moda y que y que está y que está causando muchísimo sufrimiento a todas las entidades vivientes entonces ¿qué nos va a salvar de ese sufrimiento? el que nosotros nos conectemos con Krishna el que nosotros contactemos con Krishna les decía nosotros tenemos este maravilloso Mahamantra y este proceso en el que podemos nutrir nuestra alma y además podemos hacer que nuestra mente calme porque a través del Mahamantra nosotros logramos tener esta este enfoque en nuestra mente y entonces nuestra mente se mantiene en una modalidad mucho más sápica mucho más bondadosa y además nos está conectando nos está conectando directamente con Krishna porque es como una línea directa hacia Krishna para orar para pedir sus bendiciones para pedir que esté con nosotros siempre Krishna está ahí simplemente hace falta que nosotros lo llamemos y el proceso del servicio devocional es muy completo porque habla de conocer a profundidad a Dios de conocerlo físicamente de conocer cómo creo el universo de servirlo de ofrecerle todo lo que hacemos de conectarnos con él a través de la meditación del Mahamantra o sea si se dan cuenta este proceso es muy completo no nada más es voy a meditar y ya con la meditación o solamente voy a leer y ya con esto o solamente voy a conectarme en la naturaleza y ya con eso no en realidad es muy completo el proceso que nosotros tenemos entonces bueno dice aquí en el texto 41 Sula Prabhupada dice el conocimiento védico está destinado a comprender al Señor Supremo y también dice que puede resultar casi imposible buscar a Dios dado a que nosotros estamos bajo esta energía externa ilusoria maya que nos hace creer que somos estos cuerpos que nos hace creer que todo esto que estamos tocando es real que nos hace creer que nosotros vamos a llevarnos casi casi esto que tenemos que nos es prestado por Krishna casi casi creemos que nos lo vamos a llevar cuando dejemos este cuerpo y toda esta energía que nos hace creer que este mundo es maravilloso y que sí tiene su maravilla también o sea cuando yo veo una mujer embarazada o cuando yo estuve embarazada yo decía wow o sea si es verdad que hay cuestiones ahí químicas y físicas pero esto no puede ser más que una cosa es como un milagro es una cuestión que simplemente viene de Dios cuando te das cuenta de la metamorfosis por ejemplo de los insectos de los animales de cómo todo a mí me encanta ver por ejemplo documentales de la naturaleza a mí me encanta ver todo lo de los animales y entonces cuando ves todos estos documentales y ves la maravillosa naturaleza que creo Dios dices wow de verdad esto solamente puede ser creación de Dios o sea bueno al menos a mí mi cabeza no me da para pensar que solamente son cuestiones químicas y físicas que se conjugan y ya o sea tiene que haber como nos dice la mirada de Krishna de Dios para que todo se pueda completar entonces es maravilloso la verdad es maravilloso ver los colores de la naturaleza incluso como dentro de la naturaleza se encuentran las matemáticas nosotros podemos ver luego les comparto un video donde nosotros podemos ver en la naturaleza como hay perfección hay perfección en los puntitos hay como geometría en toda la naturaleza en los insectos en los animales en los colores en absolutamente todo entonces dice aquí que puede ser muy difícil que nosotros por toda esta toda esta capa de energía ilusoria busquemos a Dios ¿no? y eso a muchas personas les pasa muchas personas están disfrutando tanto de su paso por esta vida porque tienen mucho dinero porque tienen este muchas posesiones por diferentes circunstancias pueden estar disfrutándolo mucho sin embargo todo eso es temporal y en algún momento por alguna circunstancia se va entonces es muy difícil que si nosotros no buscamos a Dios cuando se nos quita algo que nosotros tenemos porque todo el tiempo estamos sufriendo de alguna pérdida todo el tiempo estamos perdiendo algo es muy difícil que si nosotros buscamos a Dios tengamos una felicidad perdón si nosotros no buscamos a Dios es muy difícil tener una felicidad plena con algo que es temporal porque en realidad todo en este mundo es temporal finalmente y pero dice aquí Srila Prabhupada que si nosotros con un poco de ansia y con un poco de interés de escuchar de la fama de Dios de sus cualidades y acerca de él nosotros podemos superar el desapego y obtener conocimiento porque es muy difícil desapegarnos la verdad que es muy difícil desapegarnos y pero si nosotros nos vamos conectando cada vez más más y más y más más con Dios con Krishna podemos lograr más conocimiento más autorrealización y bueno pues una una felicidad un poco más real y plena ¿no? habla aquí y ya hemos hablado muchas veces sobre Dira justamente nosotros el el proyecto que tenemos de yoga y de cursos y todo lo que hacemos es llamado Dira y nos gustó mucho ponerle este nombre porque dice aquí Srila Prabhupada que Dira es una persona no perturbada por ninguna causa y que un devoto puede lograr convertirse en Dira por el simple proceso de meditar con entusiasmo en Dios o sea si nosotros buscamos con ansias a Krishna y meditamos en él y nos interesamos en conocerlo podemos lograr este convertirnos en Dira claro que eso está bastante lejos yo siento de esta realidad o de este mundo al menos yo hablo por mí porque creo que todo el tiempo estamos siendo perturbados entonces por una u otra situación siempre vamos a ser perturbados pero recordar la palabra Dira para mí que todo el tiempo estoy hablando de Dira y así por el proyecto que nosotros tenemos es recordar que todo el tiempo queremos pues tratar de no ser tan movidos por todas estas modalidades y buscar a Krishna y mantener esa ecuanimidad y bueno finalmente hablábamos bueno esto ya se los mencioné en el texto 43 habla precisamente de los maestros de las tres modalidades que ya lo mencioné que es Vishnu Brahma y Shiva también Shiva se le conoce como Maheshwara es otro nombre de Shiva del señor Shiva y bueno recordemos que ellos pues son encargados de la creación manutención y descripción y también ellos pues son quienes están en las modalidades de la naturaleza y rigen estas modalidades que son pasión bondad e ignorancia entonces bueno pues creo que hasta aquí estamos en el perfecto tiempo para poder compartir platicar unos 10 minutitos más al respecto no sé si quieran compartir algo algo que les haya gustado que les haya gustado más sobre el texto sobre los textos compartir una anécdota buenos días buenos días si se escucha si yo quería compartir reflexiones en torno al sufrimiento la verdad que en este mundo material estamos en una especie de potro de castigo y los Vedas establecen que luego le llamamos felicidad cuando aflojan el potro en vez de estar en 10 el potro te lo ponen en 5 y tú ay que feliz me siento pero es nada más un alivio momentáneo a un sufrimiento muy fuerte y y la verdad es que haciendo un análisis de esto lo interesante es que el 90% del sufrimiento nosotros mismos no los causamos el 90% del sufrimiento es autoinfligido y esto es muy importante darse cuenta y y no nos damos cuenta de esto y la verdad es que la mente es la que la que nos causa este sufrimiento hay una parábola muy interesante que hay una gente que vivía en un pueblo y traía un kayak en la cabeza todo el tiempo vivía con un kayak en la cabeza esto era muy incómodo para él porque imagínate moverte por todo el pueblo ir a comer con tus familiares y traía su kayak en la cabeza y de repente 20 años después alguien le pregunta oye ¿por qué traes el kayak en la cabeza? y dice es que hace 25 años se inundó el pueblo y si no es por este kayak me hubiera muerto entonces así andamos nosotros te pasa algo y no es lo que te pasó son los 25 años que pasan después y que tú te sigues lacerando y no te perdonas por lo que te pasó y te estás culpando entonces nosotros somos el único animal capaz de que sufrir algo y luego estarse lacerando 20, 25, 30 años con lo mismo y como sigues acumulando cosas que te pasaron llega un momento en que el sufrimiento mental es 90, 95% del sufrimiento que traemos entonces esa parte es muy importante que la destaquemos porque nosotros mismos somos nuestros propios verdugos y luego nos volvemos masoquistas y nos gusta estarnos lacerando sí muchas gracias Adideva es verdad y eso es algo bien interesante porque muchas veces hablamos nosotros dentro de aquí de los Vedas mucho de de ajimsa de la no violencia y esa es una de las razones por las cuales también nosotros somos vegetarianos porque tratamos de no promover la violencia hacia ningún ser vivo pero a veces tendemos como seres humanos como justamente lo dice Adideva a violentarnos a nosotros mismos o sea a veces lo hacemos con nuestras palabras con nuestros pensamientos en el tema de autocuidado que estábamos tocando los domingos que comencé yo y luego continuó Sribas pues hablábamos de lo mismo de que nosotros hay que comenzar por nosotros mismos con ese autocuidado y y es verdad o sea el 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 sufrimiento muchas veces es causado por nosotros mismos y también pues también por todas estas modalidades por también por la ignorancia dice aquí también en el Srimad Bhagavatam porque muchas veces no tenemos mucho conocimiento sobre muchas situaciones incluso y hay veces que tenemos nosotros el conocimiento bueno yo la verdad como terapeuta este veo de verdad a muchas personas que que saben muchos sabemos que es lo que nos conviene y que es lo que no y aún así lo hacemos es bien difícil eh a veces no es la ignorancia a veces es la blasfemia al intelecto de que sabes y aún así eh no 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 lo controlamos eh no lo controlamos entonces es es todo un como lo mencionábamos hace rato es todo un proceso el poder eh tomar buenas decisiones discernir de qué es qué es lo que es mejor o no para nosotros es todo un proceso bien completo bien complejo pero creo que si realmente queremos podemos todos lograr un una una mejora constante Hare Krishna hola hola me parece muy interesante este punto y me gustaría también hacer un un contraste porque eh por lo general dentro de nuestra tradición del Bhagavatam se enfatiza mucho que este mundo es un lugar de sufrimiento y y de cierta forma bueno de hecho es una realidad ahora la cuestión aquí es qué es lo que nos dice Krishna qué es lo que nos dice el Bhagavatam acerca de ser feliz en este mundo porque si hay muchas muchos indicios de cómo ser feliz de hecho bueno más importante podría ser el que mencionaste no que es que necesitamos todo el tiempo estar buscando a Dios solo por esa búsqueda uno ya recibe de cierta manera felicidad genuina o sea el hecho de estar en contacto con Dios uno siente cierta paz cierta tranquilidad cierta seguridad como tú lo mencionaste solamente uno se puede sentir como seguro y con esa seguridad se deroga cierto cierta dicha que es más allá que más allá de lo que menciona Alejandro Adideva de que más allá de ese simplemente cese del sufrimiento que de cierta forma si necesitamos por lo menos llevar hacia cero el sufrimiento para poder pasar al positivo es como un proceso en el que pues en base con el conocimiento cuando uno va desarrollando autoconocimiento y no estoy hablando sino el conocimiento de uno mismo gradualmente uno puede ir bajando de si uno está en felicidad menos menos mil ¿no? pero a veces uno baja a menos menos cien menos menos uno de felicidad y uno piensa que ya está ya está ya está siendo uno feliz ¿no? cuando el cese del sufrimiento se acerca más hacia cero pero cuando uno realmente está buscando a Krishna es cuando uno empieza a pasar y empieza a experimentar ese uno y Krishna menciona muchos muchos versos de hecho es todo un tema muy interesante como Krishna contrasta las palabras que usa Krishna en el Bhagavad Gita y el Bhagavatam también las las utiliza ¿no? la palabra Sukha que normalmente es lo que se conoce como felicidad mundana la que todo mundo está buscando y es la que nos condiciona a quedarnos en este mundo y cuando Krishna habla de felicidad trascendental él utiliza una palabra muy interesante que es Prasad Prasad generalmente es esa felicidad trascendental que se deriva de complacer a Krishna y que realmente esa es la forma de complacernos a nosotros mismos que Krishna nos da ese ejemplo tan famoso de regar la raíz del árbol si uno riega la raíz del árbol automáticamente uno se nutre si uno hace feliz a Krishna automáticamente uno es feliz y Krishna utiliza repetidamente en diferentes versos si alguien quiere revisar un poquito eso en el estaba ahorita haciendo memoria el por ejemplo el 264 y 265 son versos muy significativos al respecto de cómo conseguir Prasad que otra forma también otra traducción de Prasad además de dicha trascendental de misericordia de Dios que Prabhupada lo traduce como la misericordia de Dios también significa claridad y también Krishna insiste mucho que de la claridad que Krishna nos da uno puede obtener un raciocinio más claro y con ese raciocinio uno puede uno puede obtener suka incluso felicidad en este mundo y Krishna hace ese contraste muy interesante o sea el habla está hablando de Prasad y después dice Prasad te va a dar claridad con claridad uno puede obtener budgi raciocinio completo y con budgi uno puede ser feliz incluso en este mundo y ahí vuelve a cambiar la palabra en vez de decir Prasad dice suka uno puede ser feliz incluso en este mundo material uno puede obtener incluso la felicidad que se obtiene en este mundo pero más allá porque uno ya tiene Prasad entonces bueno gracias muchas gracias Rivas eso que comentas es bien interesante y es muy importante porque muchas veces pues como lo mencionamos ¿no? cada uno de nuestros cerebros es un mundo y lo vamos interpretando de manera diferente sin embargo creo que muchas veces se ha mal interpretado toda esta maravillosa información y nos hemos quedado con que el mundo material es muy malo ¿no? y nos estamos autoflagelando por estar en este mundo material y que horrible vamos a dejar todo y vamos a abandonar todo para nada más este pensar en Krishna porque todo absolutamente todo me me perturba ¿no? y entonces es bien difícil creo yo poder número uno como que nos vamos al o sea lo polarizamos lo polarizamos en que me voy a ir al otro extremo o sea de que no debo de disfrutar absolutamente nada y entonces me voy al otro extremo de me voy a aislar de absolutamente todo y y creo que es bien importante tener este equilibrio yo soy muy como del equilibrio el equilibrio tengo que buscar el equilibrio ¿no? creo que hay que buscar ese equilibrio que mencionas este Sribas de y que justo nos lo estás diciendo con pues con bases y fundamentos del del Gita donde Krishna nos dice que si nosotros que incluso en este mundo podemos en este en esta planeta tierra podemos tener felicidad haciendo feliz a Krishna y aquí sería la pregunta del millón y cómo hacemos feliz a Krishna ¿alguien sabe? ¿alguien quiere decir cómo? ¿tienen una idea? cumpliendo con lo que él te pide ¿y cómo sabrías tú Alejandro qué es lo que él quiere? bueno una parte de él cuando leemos las escrituras te está diciendo dónde debes conducirte o caminar y al cantar el Mahamanta y al dejar los apegos no estar apegado sino a Krishna eso nos va a dar nos va a llevar a él y nos lo va a poner alegre a él porque siempre lo debemos complacer a él dándole alimento dándole honra cantando sus nombres leyendo sus escrituras y más que todo llevándoles a cabo muchas gracias Alejandro sí es verdad también nosotros el tener para eso es que nosotros queremos tener este conocimiento y lo estamos compartiendo para que todos sepamos de qué manera podemos también complacer a Krishna ¿no? Lu adelante yo pienso que lo que más feliz hace a Krishna o lo que he entendido es que que sirvamos a los demás porque a través del servicio amoroso a los demás porque Krishna en realidad no quiere cosas para él o sea yo lo que entiendo es que Krishna no es un Dios orgulloso o prepotente que que quiera tenernos así como en la línea de sírveme alábame a mí a mí a mí porque si no eso sería un Dios egocentrista pienso que lo que más feliz le hace a Krishna es vernos servir a los demás de manera amorosa esa es mi opinión muchas gracias Lu y como y como dices no solamente no es egoísta sino que incluso ni lo necesita ¿no? o sea él ya tiene todo o sea en realidad es parte del proceso de que nosotros nos conectemos con él es el servirlo es como cuando nosotros comenzamos o tenemos a nuestros hijos a nuestra familia a nuestra pareja y nosotros para conectarnos más con la persona pues queremos servirlo ¿no? ¿a poco no? cuando somos novios hasta más lo sirves ya después como que te hartas de servirlo ¿no? pero al principio quieres servir a la persona para conectarte entonces así mismo es con Krishna pero me vino aquí a la mente una reflexión no sé ustedes que piensen porque alguien podría decir bueno si Krishna es como un padre y él me quiere ver feliz y aparte él no es egoísta entonces ¿qué lo va a hacer feliz? que yo sea feliz ¿y cómo voy a ser feliz? disfrutando al máximo ¿no? digo eso podría ser alguien podría pensar así ¿ustedes qué opinan? ¿cómo responderían a algo así? ¿no? que alguien te diga no pues es que Krishna Dios quiere que yo sea feliz por lo tanto yo debo de ser feliz y disfrutar al máximo todo a ver si vas bueno me encanta me encanta qué barbaridad hay que me gustaría nada más mencionar solo como intervención más bien mencionar lo que dice Krishna para que tengamos como todo el contexto porque lo que dice Lu sí es muy importante pero es un cierto nivel de conciencia Krishna dice en el capítulo 12 de la Gita es el texto 8 que dice dedica tu enfoca tu mente en mí invierte tu razón en mí y de esa manera a partir de ese momento siempre vivirás conmigo de esto no hay ninguna duda entonces también a veces pensamos que que Dios es ego de hecho es la palabra egoísmo también se puede aplicar a Dios porque Dios es el egoísta perfecto sino también porque pero al mismo tiempo tiene por qué no o sea su nombre si yo quiero que alguien más diga no tienes que cantar mi nombre y si yo me enojo porque no me recuerdo porque no recuerda mi nombre entonces soy egoísta y causo conflicto pero cuando Dios dice canta mi nombre recuerda mi nombre piensa en mí podemos decir que es el egoísta perfecto porque realmente él es el más grande o sea su nombre nos da nuestra nos permite recuperar la identidad eterna solo su nombre recordarlo a él nos hace restablecernos en la identidad que realmente si no es que si no sabes quién eres espiritualmente por lo menos te hace recordar que eres que soy que eres eterno que eres que la felicidad es tu derecho que que el conocimiento también es algo que tenemos pero todo eso es volteando hacia Krishna hacia él entonces pues sí sí es egoísta pero tiene todo el derecho de ser el egoísta porque él es él es el ego pero dice Krishna después si no puedes invertir tu mente en mí de manera constante en el siguiente verso que de hecho es una escalera del yoga que Krishna dice muchas veces se le llama la escalera del yoga que Krishna da si no puedes invertir tu razón en mí y dedicar tu mente en mí de manera constante entonces como dice es machita atachitom samadatum nashak no shima istiram entonces dedícate a mi labor dedícate a mi labor porque trabajando para mí seguramente este alcanzarás la trascendencia y ahí es donde entra ese comentario que dice Lu porque cuando Krishna desciende al mundo ahí la palabra que usa Krishna es ma karma haz mi karma haz mi trabajo haz mi labor y él viene al mundo con tres labores proteger a los justos eliminar a los injustos y restablecer la justicia y él está hablando del verso 4 8 ahorita cité el verso 12 12 9 y en ese verso uno puede referirse al verso 4 8 donde él ya dijo cuáles son a qué viene a este mundo y ahí es donde entra lo que lo que menciona Lu de que hay que servir a los demás proteger a los justos este y los que no son injustos pues tratar de eliminar esa injusticia lo más posible y establecer claramente principios de dharma de justicia y la escalera sigue pero no más quería mencionar cómo está ahí es muy interesante claro me encanta muchas gracias Trivas sí bueno después hay que hacer una conferencia sobre la escalera del yoga sí es súper interesante y nos damos cuenta cómo pues todo todas las respuestas las tiene Krishna entonces pues bueno yo les agradezco muchísimo ya no quiero quitarles más su tiempo yo también me tengo que ir a a trabajar quiero comentar aquí lo que decía Lakshya dice esa pregunta me hago cada día pero muchas veces me pasa que no sé si es Krishna o soy yo la que quiere algo creo que sí lo que dice Lulu que sirvamos a sus devotos y realmente todo el mundo son devotos en potencia creo que lo que más hace feliz a Krishna es que lo busquemos que nosotros deseemos acercarnos a él la relación de amor entre Krishna y sus devotos es la expresión máxima de felicidad y él quiere compartir eso con nosotros eso lo hace feliz sí en realidad muchas cosas lo hacen feliz que sigamos este proceso y sin embargo siempre me gusta también irme como a otros sí o sea es que hay veces que hay cuestiones que son inconcebibles para muchas personas entonces una vez estaba mencionando creo que era Bhaktisundar Swami que creo que la hermana de él le estaba diciendo pero tú como adoras a ese Krishna que es un ladrón y todo se roba y la mantequilla y no sé qué y se me hizo algo bien curioso porque a mí me preguntó esto Gobra mi esposo entonces yo me quedé pensando y yo pensando y pensando y al lado de nosotros estaba mi hijo el chiquito estaba según él jugando con su iPad y yo me quedaba pensando y pensando me dijo a ver tú ¿cómo crees? ¿qué le dirías a una persona que te está diciendo eso? y yo me quedé pensando y entonces a lo lejos dice a Jade pues es que él no roba todo es de él y yo así como de y ya y me dice Gobra sí me dice esa es la respuesta y yo guau qué increíble entonces sí hay muchas personas que de repente se hacen esas preguntas pero cómo esto cómo el Krishna que tiene no sé cuántas esposas y hay muchas cuestiones que son inconcebibles para muchas personas incluso para nosotros es difícil digerir muchas cosas entonces por eso es bien importante pues estar guiados que estemos aquí en conjunto conversando platicando nunca se queden con dudas hay que compartir hay que comentar así que bueno pues les agradezco muchísimo su atención espero que tengas un maravilloso un maravilloso día y bueno pues sigamos ofreciendo todo nuestro día a Dios a la suprema personalidad de Dios que tengan hermoso día feliz fin de semana nos vemos mañana gracias gracias buen día gracias muchas muchas gracias Gracias por ver el video.